Bueno, hacemos un llamamiento para el 15 de mayo en todas las ciudades en las que están convocadas las movilizaciones populares, en las 50 y pico ciudades que están convocadas, que las podéis encontrar en la página web de democracia-real-ya.es. Hacemos un llamamiento para que sean unas movilizaciones pacíficas y hagamos gala de nuestro civismo como ciudadanos y les demostremos a todos aquellos que quieren deslegitimizar este movimiento que somos personas con educación, civismo y que vamos a trabajar por un cambio a través de los cauces que actualmente existen y vamos a dar un golpe encima de la mesa de manera clara y rotunda, pero sobre todo de manera cívica y pacífica y todos aquellos que esperamos que estemos desbordados y asistáis, bueno, os comportéis de manera adecuada y bueno, si no tenéis sitio, pues vais haciendo una cola poco a poco y ya nos vamos juntando a la cola, como a la cola del INEM. Como ya somos 5 millones, ya tenemos costumbre de meternos en colas del INEM, entonces, pues no hace falta más que eso y repetir esta lamentable costumbre que tenemos muchos de los españoles en meternos en las colas del INEM. Ya estamos acostumbrados a hacer fila, muchos de nosotros estamos habituados a hacer fila, pues un poco más de lo mismo tampoco va a ser malo. Si quieres ayudarnos, ven, participa y sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, sin violencia, porque con violencia no iríamos a ninguna parte, tenemos que hacerlo todos juntos, todos juntos, unidos y en paz. Tabacanal y toda tabacalera estará allí.